Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 4 de este reto de 7 días de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. En esta ocasión vamos a trabajar una técnica conocida como la técnica de deuda emocional, pero aplicada al sentimiento, a la vibración interna de que siento que de que de debiendo, que siento que no di la talla, que no estuve a la altura, que no dije las cosas que tenía que decir a tiempo, que no hice las cosas que tenía que hacer a tiempo y que han creado estos sentimientos de deuda emocional cuando siento que debo. Recuerda, si no te deshaces de estos sentimientos, si no te deshaces de esta vibración interna, vas a moverte a otra relación, a otras situaciones en las cuales una y otra vez vas a quedar en deuda, una y otra vez te vas a sabotear, una y otra vez no vas a hacer lo que internamente sabes que tienes que hacer para que la relación funcione. Y una y otra vez probablemente generes o crees rechazo en esa persona. Bien, entonces, una vez habiendo hecho esta introducción, vamos a comenzar. El primer paso de esta técnica, nuevamente vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la sesión pasada. Vas a levantar la mano a esta altura, más o menos a nivel de tus ojos un poco más arriba, en este estado de visual recordado. Recuerda poner tu brazo en una situación en la cual puedas, digamos, mantener la fuerza durante un buen tiempo. Entonces, colócalo en una posición lo más cómoda posible para ti. Y en esta ocasión vas a nuevamente imaginarte que la persona a la cual fallaste o tu ex está aquí al frente. Y como siempre, determina para ti cuál es el estado más, en el cual te puedes concentrar más, ya sea con los ojos abiertos o ojos cerrados. Y vas a empezar a decir todas las cosas en las cuales tú fallaste. Todas las cosas que has querido decirle a esa persona, y que ya sea porque la persona no está disponible, porque ya no es adecuado conectarte con ella. Porque aunque la tuvieras al frente, no serías capaz de decirle las cosas de la manera que se las tienes que decir. Es aquí el momento en que vamos a aprovechar para conectarte con todos esos sentimientos. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que maldecir, maldices. Si tienes que decir lisuras, lo vas a decir. Con tal de que puedas desahogar todo lo que tienes para decirle a esta persona. Y que realmente puedas conectarte con los sentimientos y con la situación de la mejor manera posible. Entonces vas a decir, lo siento porque te fallé, lo siento porque te dije mentiras, porque no cumplí con lo que tenía que hacer, porque no estuve pendiente de ti. Lo siento porque emocionalmente nunca te di lo que te merecías, porque, digamos, fui descuidado en mi relación. Y todo el montón de cosas que tú tienes atrapado en tu sistema y que sabes que tienes que decirle, que quieres decirle, por las cuales quieres disculparte. Ahora, algo muy importante que debes tener en cuenta es que hay que llegar a un equilibrio en esta situación. Y es que mientras estás repitiendo todas estas cosas, tú puedes llegar a decir cosas como, lo siento porque en ese momento, digamos, no era lo suficientemente maduro o porque no tenía el conocimiento adecuado o porque no sabía que estas cosas podrían pasar. Y puedes, de alguna manera, expresar todo este tipo de cosas sin llegar al límite de empezar a justificarte. Entonces, evita a toda costa empezar a justificarte y decir que hiciste estas cosas porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque la otra persona, porque me dijeron aquello. No. Evita a toda costa justificarte. Simplemente vas a describir todas las cosas en las cuales crees que fallaste de una manera objetiva. Y el otro límite al que no te puedo decir es empezar a hacerte sentir mal. Es decir, decirte que eres una mala persona, que eres un mal ser humano, que eres una porquería o cualquier otro tipo de lenguaje destructivo hacia ti mismo tampoco aplica en este ejercicio. Simplemente vas a describir todas las cosas que quieres decirle, por las cuales quieres disculparte o quieres decirte lo siento y expresarlas de una manera objetiva en esta situación. Bien. Una vez hayas completado este paso, entonces una vez más vas a venir aquí a la parte inferior a esta situación sensorial, de conexión sensorial. Y vas a empezar a describir cuáles fueron los aprendizajes. Porque listo, te fallé, no dije lo que tenía que decir a tiempo, no hice lo que tenía que hacer a tiempo, pero eso me... Entonces vas a empezar a decir, a pesar de esto, esto me ha hecho ser más maduro. He aprendido que ya no quiero volver a repetir esa misma situación. He aprendido que tengo que decir, aprender a decir no de una manera efectiva. Tengo que aprender a pedir disculpas, tengo que ser más humilde. O todos los aprendizajes que hayas obtenido gracias a esa situación. Esto me ha hecho más maduro, esto me ha hecho más consciente de las cosas que debo ser, más inteligente con respecto a la parte emocional. Lo que sea, todos los aprendizajes que hayas obtenido gracias a estas situaciones que ocurrían. Como te decía, tómate el tiempo para analizarlo, para interiorizarlo, para pensar, reflexionar en todas estas cosas. Y si aparecen dos o tres aprendizajes, está bien. Si aparecen 20, también está bien. Lo importante es que los coloques allí. Una vez los has descrito de manera vocal, Entonces, una vez más, vamos a volver acá. Vas a imaginarte que la persona está allí y con los ojos cerrados vas a imaginarte que esta persona viene. Y en este caso, tomas tus aprendizajes y vas a decir lo siguiente. Le vas a decir a la persona que te imaginas que está aquí al frente, le vas a decir, Toma estos aprendizajes y libérame de la deuda. Toma estos aprendizajes y libérame de la deuda. Entonces, una vez más, de manera mental, imaginamos que esta persona toma esos aprendizajes como pago a la situación, a lo que ocurrió, los acepta, se gira y se va. Recuerda, es muy importante que digas, Toma estos aprendizajes y me libero de la deuda. Para que tu sistema, tu subconsciente, tu cerebro, entienda que ya estás liberando esta situación, que ya te estás deshaciendo de esta situación. Y que esta persona los ha aceptado de esa manera. El siguiente paso, entonces, es que vas a volver tu mano a este nivel y como allí están todas las cosas en las que fallaste todo lo malo, todos tus errores, todos tus faltas, vas a girar tu mano y una vez vas, vas a llevarla hacia atrás de manera simbólica, muy lenta, y vas a hacer como que, ¡puf! Esto se fue al pasado, se deshizo y ya no es parte de ti. El siguiente paso, entonces, es que vamos a volver aquí a nivel de tus aprendizajes. Recuerda, ahí están todas las cosas que sacaste positivas. Después de toda esta situación, vas a colocar tu mano izquierda debajo y una vez más, vamos a integrar estos aprendizajes. Entonces, vas a cerrar tus ojos y vas a llevarlo lentamente a nivel de tu corazón. Y vas a imaginarte cómo estos aprendizajes, cómo estas cosas que te han hecho mejor el ser humano, ahora se esparcen, se extienden a través de tu cuerpo y te han hecho una persona más madura, más inteligente, más capaz debido a todas estas situaciones que has vivido. ¿Listo? Básicamente, esto ha sido toda la técnica del día de hoy. Recuerda, en la próxima sesión vamos a llevar a cabo un poderoso ejercicio para analizar qué tipo de relación era la que tenías, si realmente estaba basada en un amor sano o si lo que tenías era codependencia o algún tipo de degradación emocional al cual le llamabas amor. Para mí es un gusto haber estado en esta sesión, en este día 4 de este reto de cómo deshacerte, de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. Recuerda suscribirte en mi canal haciendo clic en el botón rojo que encontrarás en la parte inferior de este video. Recuerda encender la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video de este reto. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima.